Y es que hoy ya estoy rodeada de mujeres hermosísimas, tengo que decir que es un gusto recibir en el set de latidos de poner punto final a la tuna femenina San Andrés. Justo yo tengo acá a Lorena Mamoni, quien ella es la directora de esta agrupación de chicas, nos va a contar primero, qué cosa es la tuna femenina y rapidito una invitación que tienen para el 22. Bueno, creo que sí, nosotras en la tuna, bueno, somos un grupo de universitarios que hacemos la tradición, que marcamos, antiguamente eran jóvenes que no tenían recursos económicos, entonces daban serenatas a los públicos y le acababan también por comida y también por bebida, entonces es así como también tenían sus ahorritas en esos tiempos. Bueno, el motivo del que venimos hoy es porque este viernes 22 de septiembre estamos celebrando nuestra novena gala, así que están todos cordialmente invitados a las 7 de la noche, el ingreso es totalmente gratuito, así que los esperamos, tenemos dos tunas invitadas, la poderosa tuna compostelana y la tuna del magisterio. ¿Dónde va a ser esto, Lorena? En el Paraninfo Universitario del Monoblog Central, no se lo puede perder este viernes. Pues justamente con las chicas de la tuna universitaria San Andrés, nosotros vamos a poner punto final a latidos, nosotros nos vemos mañana siempre por las pantallas de hoy allá a la televisión, hasta entonces tenga usted muy buena jornada.